¿Qué es la ciudad de San Luis Potosí? Cuando Porfirio Díaz de manera brutalmente arbitraria lo metió a la cárcel porque él iba a ganar la elección presidencial. Y entonces ahí sigue en pie el penal, está la celda que fue Madero, hoy es un centro cultural, ¿cómo se llama el centro de San Luis? No me acuerdo cómo se llama, vale la pena, tienen obra de Leonora Carrington, es un lugar muy bello, muy bello. Hoy se cumplen 100 años, hoy yo pretendía estar en Parral, Chihuahua, porque se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa, que decía que Parral le gustaba hasta para morir y se la cumplieron. Parral es una ciudad colonial también mucho más chiquita. Hoy se hacen cosas muy, se hacen durante creo que una semana, se llevan a cabo recreaciones del asesinato del general Francisco Villa. Van gente pues disfrazada del general y escenifican la emboscada y el asesinato del general. Hoy particularmente debe haber sido de locura porque hoy son exactamente los 100 años de su asesinato. Él era muy vago, muy mujeriego, era otra época y iba a ver a una de sus parejas y iba con relativa frecuencia y lo asesinaron. El número de balas que le dieron, no recuerdo, pero es impresionante. O sea, así de... Lo mandó a matar Obregón. Obregón nunca estuvo de acuerdo en el acuerdo, nunca estuvo de acuerdo en el pacto que alcanzó Adolfo de la Huerta, presidente provisional. Nunca estuvo de acuerdo. Cuando asesina la Carranza y queda seis meses de presidente provisional Adolfo de la Huerta, él tiende puentes con todos los grupos revolucionarios, con los zapatistas, con villistas, por supuesto con el propio general Francisco Villa y la negociación que demuestra el talento conciliatorio, la capacidad política, la credibilidad. Dormilla era muy arisco, muy desconfiado. Es increíble que lo hayan asesinado porque tomaba todas las precauciones. Se fue relajando al final porque él vivió agazapado mucho tiempo, antes de ser el gran Francisco Villa, durante y después, en el periodo durísimo, cuando es derrotada la División del Norte por el general Obregón, el general Villa vive condiciones de guerrilla. En el libro Vámonos con Pancho Villa, que es buenísimo, buenísimo, ahí empieza como una narración que parece que va a ser heroica, así de grandilocuente, resaltando la parte, digamos que más atractiva de la revolución y de los procesos que se glorifican. Y nada, entra en una lógica el libro de la parte del deterioro del grupo guerrillero que encabezaba Villa, de los niveles de crueldad que la guerra y que el propio Villa podía ejercer. Ahí está la invasión a Columbus. Es un libro buenísimo. Vámonos con Pancho Villa, es de... Ahorita me voy a acordar de quién es. Y te narra las condiciones, además, en que vivían a salto de mata y Villa siempre era, pero totalmente desconfiado. Y, sin embargo, lo matan en una emboscada, en 1923, un día como hoy, hace 100 años. Y a Obregón le aplicaron la que el que hierro mata, hierro muere, cuatro, cinco años después. Es asesinado, Villa es asesinado durante el gobierno de Álvaro Obregón. Para que todavía haya menos duda de quién estaba detrás de ese asesinato, Obregón estaba preparando su sucesión, justamente, que Villa era un adversario temible, que tenía un reconocimiento militar y un reconocimiento popular muy grande, y ninguno de sus subalternos podía competir con el general Villa. Adolfo de la Huerta quizás podría haber llegado a un acuerdo con el general Villa. Les he platicado, hay un librito, digo librito porque es flaquito, muy pequeño, que se llama Ocho días con el general Francisco Villa en Canutillo. Y el Universal, cuando era un periódico decente, se fue ocho días con fotógrafos y periodistas a entrevistar al general Villa. En la hacienda de Canutillo, que todo el mundo dice, le dieron una hacienda, le dieron una hacienda en ruinas, que él con un número, no sé qué número, de sus dorados llegó ahí, les repartió tierras y hacían de sus guardaespaldas y a la vez de productores del campo, ahí construyó una escuela. El libro narra las condiciones en que vivía la gente, el trabajo que habían realizado, el trabajo que el propio Villa realizaba, la importancia que le daba a la educación. Como muchas de las personas que no alcanzan a tener preparación formal, tienen una visión casi romántica de la educación y por lo tanto le ponen un empeño absoluto al tema. Y ahí se los he platicado varias veces, Villa está comprometido a no hablar de política y acá acaba hablando de política, acaba hablando de la asociación, acaba hablando de los apoyos, se le va la boca. Una cosa, errores que uno pensaría que no cometería alguien de la experiencia que tenía el general Francisco Villa, de hecho lo matan un año después. Y Villa ahí cuenta la batalla Zacatecas y comenta, esa le he platicado varias veces con ustedes, que le dice, manda a un batallón a tomar un cerro y el batallón sale disparado y matan a la mitad del batallón, regresa a la otra mitad maltrecho y él rehace el batallón y dice, van y toman ese cerro y el tomo se le queda viendo así como, mi general no la chingue, eso no es posible, es una misión suicida. Y al ver el temor, les dice, van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean cómo, van y toman ese cerro y yo voy a encabezar la toma. Entonces el general Felipe Ángeles, que es su segundo a bordo, le dice, mi general, con todo respeto, usted no debe encabezar esa toma. Era una misión suicida y le podía costar la vida al general Villa y ya disputaba la presidencia con Venustiano Carranza. Estaba el conflictazo en ese momento entre Villa y Carranza por la supuesta desobediencia de Villa y de la División del Norte de no tomar Zacatecas, cuando era fundamental tomar Zacatecas y Venustiano Carranza quería dividir al movimiento. Hay muchos testimonios sobre ese conflicto, muchos en biografías de Felipe Ángeles, en relatos de la convención, si mal no recuerdo, de la convención de Aguascalientes, de Vito Alesio Robles. Hay mucha documentación sobre eso. Total, que Villa les dice, van y toman ese cerro y yo encabezo la toma para que vean cómo muere un hombre. ¡Ay, cabrón! Y sale disparado. Total, que sale disparado a tomar el cerro y todo el... pues van a seguir a su general, faltaba más, y toman el cerro. Y entonces le dicen los periodistas, general, qué valiente es usted. Y entonces, como era de cabrón, el general Villa le dice, ningún hombre debe decirle a otro que es valiente. Y luego se relaja y dice, fue puro azar, fue puro azar, yo vi morir a hombres tan valientes o más que yo, caer a un lado mío. Qué relato, cabrón. Y luego si lees, vámonos con Pancho Villa. O sea, la invasión a Columbus es una locura y una genialidad por lo mismo. Y acaba siendo... es un ataque... cabrón. Y nunca... no solo no detienen el ataque, sino nunca logran apresar a Villa. O sea, regresan a buscarlo a Chihuahua y... nunca. Creo que dura casi un año la expedición punitiva. O sea, para que se den una idea de lo zorro que era Villa, conocía a todos los recovecos de la sierra, estaba acostumbrado, a pesar de que era un general victorioso, estaba acostumbrado a vivir en condiciones salvajes, de incomodidad absoluta. Pero en algún momento te relajas o en algún momento tienes que llegar a la cita inevitable con la muerte. Y eso le pasó hace 100 años al general Villa, que yo creo que era un hombre joven para los estándares de hoy. Yo creo que iba a haber tenido 50. ¿Qué edad tenía Villa cuando lo mataron, por favor? Y hoy se cumplen 100 años. 45 tenía. No mames. No mames. Qué locura, cabrón. Qué locura. Uno pensaría que eran ya ancianísimos y eran unos jóvenes maduros en todo caso. Era otra época, pero aún así está cabrón. Felipe Ángeles también no pasaba. Creo que andaba como en 50. Creo que él sí era un poco mayor. Él fue muerto, fusilado, asesinado en el 17. Carranza fue asesinado en el 18, en el 17. Y eran seres humanos muy cabrones. Fíjense que las mujeres están olvidadas, pero están en las soldaderas. Condiciones durísimas. Durísimas. Y por ahí hay una historia de una mujer que era, creo que coronela. Son historias olvidadas. Compré un libro en la porrúa, no he leído, sobre un gay que era revolucionario y que era, además, muy bragado y muy destacado. Yo no sabía de esa historia. Son historias que quedaron olvidadas de la revolución. Hoy, muy bien, San Luis, un desmadre porque era a las 4, el Noroña Bus. A ver, ya sé que me lo dieron caro. O sea, por eso podía comprar una Volvo nueva. Pero era una combi antigua, la tenía en muy buen estado. Le dije, oye, pero yo la necesito para recorrer el país. Sí, 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 si la llevan con cuidado y todo, ¿no? La corren a más de 100. Por supuesto que aguanta. Yo me la llevé de México a Yucatán sin problema. Patatín, patatán. Pues se ha dado muchos problemas. Hoy, otra vez, está en el taller, no llegó a San Luis, no llega a ningún lado. Entonces, hoy se tiene ya que hacer una revisión. Voy a hablar con quien lo viene conduciendo del vehículo en el lugar donde está. O sea, tiene que hacer una revisión en serio y a fondo. O ya queda bien o este amigo tendrá que regresar el dinero porque yo no quiero eso. Es un emblema, hombre. Entonces, todo el mundo la quiere y que llegue y tal. Pero no puede ser que esté fallando a todos lados, hombre. Y además estamos gastando ahí el desplazamiento de ese vehículo y la persona que lo trae y no llega a ningún lugar. Pues eso no tiene sentido. Entonces, esta semana tomamos una decisión sobre el Noroña Bus, que no alcanzó a llegar. Estaba programado a las cuatro. Héctor cambió su número de celular. Yo no lo tenía, entonces él me mandaba otro número que ya ni checo ahí los WhatsApp. Un desmadre, este teléfono es compuesto. Y estaban aquí en una comida, pero el evento estaba aquí a un lado. Y a mí me habían dicho acá a las cinco, pero lo empezamos poquito después de las cuatro y media. No, pues la prensa y todos llegaban a las cinco, pues ya casi iba acabando, cabrón. Estuvo muy bien. Eso sí, estuvo muy bien. La gente estuvo contenta. La rueda de prensa bien aquí, a diferencia de Aguascalientes, que fueron terriblemente reaccionarios. Ayer en la noche me hicieron una entrevista que iba a ser de 30 a 40 minutos, mucho casi de una hora, que no hemos preguntado. Pregúntenos a ver si sí la pasaron completa y qué pasó hoy en Aguascalientes en la mañana. De ayer, que la sacaban hoy en la mañana. Una periodista, una joven, yo creo que joven, madura, no quiero decir su edad, porque a lo mejor es menor. Se ve muy jovencita, creo que es mayor de lo que se ve. Estragaños me parece, lo digo en sentido positivo. Es una mujer que ve mucho más joven. Se ve muy jovencita. Yo creo que es joven, pero no tan jovencita. Y era canela fina, no hombre, o sea, Claudia le hubiera escupido un ojo. Y era muy insidiosa. Y hacía, según ella, preguntas. Y en realidad hacía enseveraciones insidiosas, cosas que yo no decía. Entonces yo no dije eso. Es pregunta, no es pregunta. Y ofensiva con lo de corcholatas y cerroque, corcholatas y taparroscas. Es muy, de muy mala fe, digamos. Y yo, pues ya saben que soy un dulce. Entonces, pues estuvo brusca la entrevista. Y a ver qué tal. Pero aquí viene la prensa tranquila. Solo un periodista dijo que era obvio que yo no iba a ganar. Mira, mira qué cosas. Tiene bola de cristal el cabrón. Y que entonces, pues, que era lo que yo quería. Medio mundo piensa que anda uno buscando reintegro. Que te metiste para ver qué sacas. Yo llegué a esta gran final por mérito propio. Nadie me regaló nada. Me costó muchísimo. Muchísimo. Reitero mi agradecimiento al PT y al pueblo, al pueblo y al PT. Sin ellos yo no estaría aquí. Y la verdad es que ha sido muy duro. Y sigue siendo. Vamos ni a la mitad, ¿eh? Ayer apenas cumplimos un mes. Y el 27 de agosto terminan los recorridos. Entonces, falta poco más de un mes todavía. Y va muy bien. Aquí la gente, mira, yo lo veo además. Porque, o sea, tú llegas, planteas y ves si la gente se mete o no. Y estaba lo que sigue de metida. Más, yo creo que hoy estaba bastante inspirado. Yo cada vez estoy... Pues es que si estás diario, cabrón, o sea, necesitas ser muy bruto para no tomar... Y yo además es una virtud que tengo. Bueno, entonces, estoy hecho una fiera, hombre. Ahorita en un debate los hago, pero pinole a mis compañeros. O sea, de manera de camarada. De camarada, pero los hago polvo, cabrón. O sea, las de la derecha no me duran ni para el arranque. Rosario, Robles incluida, que ya la andan calentando. Ya la pusieron de emergente, de pitcher emergente. Caliente el brazo. Entonces, volviendo al tema. Pues va muy bien. Va muy bien. Y el factor que están dejando de lado es el pueblo, que es el gran elector. Siguen pensando que es el compañero presidente el que va a decidir. Reitero, la copula está en todo su esfuerzo. Ayer estuvo aquí... ¿Qué nivel de coincidencia con Claudia en las giras? Ayer estuvo Claudia. Me dicen que hubo 5 mil personas, pero la prensa quería echarme a pelear, que hubo acarreo, que tal. A mí no me consta nada. Yo no tengo nada que plantear. Los eventos de Claudia son masivos. No hay duda de ello. Y todos tienen un mismo sello y un mismo tufo de prácticas que hemos repudiado. Pero, pues ya se verá. Ya se verá. En las encuestas, que yo tampoco creo, pero creo en el compañero presidente y en su palabra. Entonces, ya se verá. Quizadilla de verdad es un gitano de los youtubers. Va para donde ponen dinero. La verdad. Entonces, si su corazón, o mejor dicho, su bolsillo está hoy con Adán, pues yo respeto. El respeto a la prostitución ajena es la paz, o sea, francamente, cada quien que entregue el cuerpo políticamente hablando, a quien quiera. Uy, se tenía que decir y se dijo. Qué dura declaración, cabrón. Vamos al tema. Compañero presidente, varios no lo conocen, hombre. No lo conocen de nada. Lo ven todos los días, cabrón. Lo conozco de un poquito de tiempo. Pero lo ven todos los días. Y no acaban de conocerlo. Bueno, yo no diría que alguien lo conozca absolutamente. Y yo mucho menos diría que yo soy quien lo conozco. Pero políticamente lo ubico bastante. Y tengo en claro una de sus virtudes mayores. Que igual que Juárez, tiene una tenacidad. Pero tenacidad y no chingaderas. O sea, tenacidad y López Obrador podría ser sinónimo. Es de una firmeza. Es inamovible el cabrón. Como ponerno presidente, pues lo censuran incorrectamente. A ver, incorrectamente. Hay una parte. Vamos a entrar a una reflexión seria, sin ambajes, sobre el tema. Está roto el marco jurídico electoral. Está roto. Está superado. Está superado. La realidad, que no la puedes meter en una, no la puedes encapsular, que no la puedes constreñir, hizo volar por los aires el marco jurídico existente. Nosotros propusimos, me decía Sarmiento anterior en la entrevista, es que es una reforma que se hizo en 2007 a petición de López Obrador del PRD. Pues no sé si es así, pero de 2007 al 2023 ha llovido. Y lo que se requería en ese tiempo no es lo que se requiere hoy. No porque nosotros estemos en el gobierno, sino porque el país va avanzando. Y se hizo una propuesta que puede estarse de acuerdo o no con esa reforma constitucional primero y legal después que fue aprobada la segunda por mayoría de votos y que la Corte echó atrás arbitrariamente. Arbitrariamente. Si con las reglas que nosotros mismos nos habíamos dado estuviéramos pasándonos ese arco, eso por el arco del tronco, pues entendería que nos criticaran. Pero si se viene arrastrando un fenómeno político a la vista de todo el país, de una discusión de quién debe ser el relevo del compañero presidente, y se viene arrastrando desde no sólo de actores del movimiento, sino de la propia oposición. Y el INE, aún con Lorenzo Córdoba, no pudo evitarlo, no pudo detenerlo, porque no hay cosa más terca que la realidad. El INE había tomado una buena decisión a partir de la emisión de los lineamientos de nuestra contienda interna, diciendo es un proceso legítimo y legal bajo el esquema y la fórmula que hicieron. Y nosotros le ponemos estas restricciones para que todavía sea más en la línea que determinaron. Y esas restricciones o medidas cautelares las asumimos. Recientemente, a la mitad del proceso, emite nuevas medidas cautelares a petición del Tribunal Electoral, que son una pandilla de miserables. Bueno, pues es absurdo, porque quieres todavía constreñir más lo que no pudiste detener. Pues eso es ridículo, eso es absurdo, eso es irrealizable. Y ya está amenazando el Tribunal, hoy rechazó de Jacob Polemsky su reclamo, pero dice después veremos lo de los espectaculares y después veremos lo de la publicidad. Después no, hoy, ahorita era el momento. Y entonces están amenazando a quien gane el proceso, el único que no podrían tirar por esas razones a mí, a los demás, todos, todos. Ahorita, ahorita aquí Vero Romero, estoy perifoneando la canción de Bayron, a mí casi me vuelve loco la pinche canción, porque digo pongan una y una y ahorita me pusieron solo la de Bayron, cabrón, ya me tenía la cabeza así. Este, un compañero me dice oye, te voy a poner un espectacular aquí en San Luis 1. No, cabrón, no, es que es en la zona de los ricos para que cuando salgan a desayunar te vean y se les atragan el desayuno. No, hombre, claro que no, cabrón. Es que estaría bien que no, cabrón, ¿para qué quiero? Ni uno ni ninguno. Ya, o sea, no se hizo. Y qué bueno que no se hizo. Le está saliendo contraproducente. Mis compañeros deberían revisar su, este es el momento para que revisen en su recorrido. No estoy para darles consejos, pero deberían hacer un alto y decir, a ver, están haciendo politiquería, están haciendo política a la antigua, están repitiendo lo que combatimos, se están equivocando y están subestimando al pueblo. Yo creo que nadie requiere que le, ya se hizo lo que se tenía que hacer, tuerto, chueco, derecho, ¿para qué siguen en esa lógica? Les va a reventar en la cara, se están equivocando. Y cuando digo les va a reventar, yo no voy a meter una sola impugnación. El que yo le diga a Mario Elgado, oye Mario, a ver, en este tema ¿qué pasó? Le voy a seguir insistiendo. Pues no quiere decir que yo vaya a ir a línea a presentar, por supuesto que no, al tribunal, por supuesto que no, pandilla de canallas, por supuesto que no. Pero ya dijo el tribunal que después va a revisar lo de la publicidad. Aquí tenía yo a un cabrón del INE, están yendo a todos lados, les van a contabilizar los espectaculares. Y por más que alguien diga ay pues yo no sé cómo salieron, mira, son como los hongos, llueve y salen los espectaculares y salen y salen. No, bueno, o sea, pues eso va a ver quién se los cree. Pero a la hora de la responsabilidad jurídica y electoral tú no puedes decir que no sabías, que no los veías, que no moviste un dedo porque te valió gorro, porque te parecía bien que por generación espontánea aparecieran. Y todos los compañeros están en esa lógica, en mayor o menor medida. Algunos en muy menor medida, pero tienen también. Bueno, yo creo que ahí tienen un problema. pero la otra cara de la moneda que es esta misma es el INE y el tribunal queriendo parar un huracán. En el caso del compañero presidente que es lo que nos convoca, este, que abrió la sección no lo digo yo y no lo dice él y ya están los juristas de la UNAM, prestigiada casa de estudios, neoliberal y derechizada y corrompida hasta la médula. Antes de que dijeran esto, no porque digan esto, que está violando la constitución, que se está metiendo en el proceso y ya están preparando el discurso para alegar fraude electoral, para alegar que el presidente se metió, que debe anularse el proceso y que van a buscar no reconocer y tirar al nuevo gobierno. Van para allá, evidentísimamente. Y creo que nosotros no deberíamos colaborar en ese... Y cuando digo nosotros somos los aspirantes, el compañero presidente, a mí me parece que es una salida correcta el que dice pues no lo digo yo, efectivamente, si pone ahí a gente, a ver si Gilberto Lozano no sé si lo ha puesto hoy, dice críticas de... ¿Cómo le dicen la señora X? Este... Pues o sea, ¿qué es o qué? Es que es con recursos públicos, sean ridículos. O sea, si pone una canción de Peso Pluma, este... Es que es con recursos públicos que está dándole difusión a Peso Pluma. No sean absurdos, absurdos. Si pone una declaración de Biden, es que Biden cómo se está usando los recursos públicos para promover al presidente de Estados Unidos. No sean ridículos, ridículos. Bueno, a ver, Fox, iba a decir una palabra dura, pero Fox le dio la puntilla a la señora X con el video que ayer puse y que hoy el compañero presidente compartió, donde dice a trabajar huevones. No, todos los huevones a trabajar, a trabajar cabrones. Se acabaron los programas sociales. Eso dice el cabeza hueca de Fox. Vividor, corrupto, miserable, ladrón, que lloró de su pensión hasta que se ha cansado y que cobra la pensión de adulto mayor. Que cobra la pensión de adulto mayor. ¿Qué nivel de miseria humana debes tener para quererle quitar a los adultos mayores el derecho constitucional al apoyo que tienen? Y además pensar que no, que se van a dejar. yo creo que son de una torpeza. A ver, porque eso es lo que creen todos, pero Fox es tan imbécil que lo dice. Se desnuda, es un cabeza hueca, acá no tiene nada. El seso, si alguna vez tuvo algo, ya se le secó. Les digo que esa chingadera hacen daño. Dicen que no, pero Fox es el ejemplo más claro. Entonces, no van a reconocer, necesitamos una candidatura fuerte, necesitamos a alguien, van a poner que en la elección no haya debate o que no vaya a debate la persona que tenga la coordinación nacional, va a tener que ir a debate. Sochi y los Rosarios se defienden, se defienden. Y ahí no vas a poder decir que cuánta violencia, ahí vas a tener que responder. Y francamente, pues sería un desperdicio que no me mandaran a mí. Tienen al mejor cuadro político para hacer pinole a la derecha. Y el gobierno lo vamos a hacer entre todas las personas, voy a hacerlo bien, pero lo vamos a hacer entre todo, entre el pueblo y estos seis y todo el movimiento. Estos cinco son seis. Cada vez va quedando más claro el por qué yo debo ser. Ya van diciendo es que él debe ser pero no va a ganar, es que sí es el mejor, es que sí está destacando, es que ha hecho la mejor campaña, es que, pues es que sí. Y se burlaban y decían que valía madre y decían que no iba a servir para nada. Que no iba a llegar ni a primera base y ahí voy, les recuerdo, lo de Carrillo Ayala ya se los conté, les recuerdo, anda un video por ahí, hay que rescatarlo, de un derbi, salen los caballos, sale todo el pelotón y atrás va un pinche jinete con su caballo ahí, pues obstruido por el pelotón y ahí va como orata en periférico, ahí metiéndose entre los caballos y los punteros pero van punteros, inalcanzables. Y de repente este que va atrás, ahí va, ahí va, ahí va, empieza a rebasar el pelotón, rebasa el pelotón, empieza a acercarse a los punteros y todo el mundo dice no es cierto, no es cierto. y empieza y los empata y los empieza a rebasar y los rebasa y se va directo a la línea y les gana la carrera. Alguien puso ahí Noroña hace mucho, pues ahí está lo que va a pasar y no quieren ver, lo que está pasando frente a sus narices y no quieren ver, lo que siguen subestimando, no porque yo sea muy chingón jinete, sino porque el caballo en el que voy montado se llama pueblo y ese caballo está muy cabrón. Ese caballo es el caballo más poderoso que puede ser en hombros de un gigante, pero aún ese gigante se cuadra frente al pueblo. De ese tamaño es lo que está pasando. Fuertes declaraciones. Entonces, compañero presidente, claro, fíjense, hoy por ejemplo, volviendo al tema original. Antes de llegar aquí, pues como no sabíamos de la comida en el hotel, pedimos un caldo xóchil, juro que pedimos un caldo xóchil. Aguadísimo, sin sustancia, sin picante, con un pinche queso amarillo, que manchego ni amarillo llegaba, caballo, un pinche hule ahí flotando, ¿no? No, 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 chafísima. No, o sea, yo creo que hay un complot contra los caldos xóchil, que eran muy buenos, pero ahora ya quedaron desacreditados y entonces ya los hacen aguados, aguados, sin sustancia. Y hasta que no pase esto, no volverá el caldo xóchil a ser lo que era. Aquí tengo. Votó en contra, no el caldo xóchil, la senadora, en contra de echar atrás la reforma educativa. Se abstuvo del tema de la comisión de agua para levantar la veda en cuencas hidrológicas para mejorar las condiciones. se abstuvo sobre las cosas de seguridad pública, de la estrategia de seguridad pública. Votó en contra de la ley federal de austeridad republicana. En contra. Votó en contra de que de la ley de extinción de dominio para afectar al crimen organizado. Votó en contra de la consulta popular. Votó en contra de la prisión preventiva oficiosa a los delitos contra la salud. O sea, contra el narco. Votó en contra abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación. Todos estos son presión preventiva oficiosa. Votó en contra la senadora Galvez. Votó en contra de la ley de hidrocarburos para fortalecer a petróleos mexicanos. Votó en contra de la ley minera para restringir a las mineras extranjeras, canadienses sobre todo. Votó en contra de acabar con el horario de verano. Votó en contra. Votó en contra de la reforma electoral. Votó en contra de que las Fuerzas Armadas vigilaran el espacio aéreo, que es donde el narco hace lo que le da la gana. ¿Quién va a vigilar el espacio aéreo? Eso no es militarización. ¿Quién lo va a vigilar? ¿La policía aérea? O sea, ¿quién vigila en Estados Unidos el espacio aéreo de Estados Unidos las Fuerzas Armadas? Por favor. Votó en contra. Protegiendo al narco. Votó en contra de que este fuera el año de Francisco Villa. Votó en contra de que fuera el año de Francisco Villa al centenario de su asesinato. Esa es la senadora Galdas. Yo lo propuse. Votó en contra, se abstuvo de la moneda conmemorativa de Francisco Villa. Solo por citarles algunos ejemplos. Esa es la señora X. En contra de las pensiones de adultos mayores. Está en contra de los programas sociales. Está en contra de Sembrando Vida. Está en contra de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está en contra de darles becas a los jóvenes de las preparatorias. Quiere mandarlos a vender gelatinas y tamales para que se hagan millonarios. ¿Qué tal el lugar en el que estoy? ¿No? Es señorial, ¿no? Es en las casas. Los españoles se maltrataban. Entonces, esta es la casa en la plaza principal, en la plaza de armas. Aquí está la plaza de armas, que no era el lugar político por excelencia porque tiene un kiosco antiguo ahí muy bonito. El Porfiriato es la plaza fundadores. Ahí llegué a ver a Salvador Nava. Tenían un joven maestro de ceremonias que era un orador impresionante. Es más joven que yo. Digo, ya menos viejo a estas alturas. ¿Cómo se apellida el notario? ¿Quién será? Cerrato. Cerrato. Jonel Cerrato. Jonel Cerrato. Era un orador impresionante. Yo lo veía con admiración. Más joven que yo. Jovencito. Y luego salió Pájaro Nalgón. Muy inconsistente. Le ha ido bien, eso sí. Es un tipo listo, talentoso, es abogado, es notario. Ha sido candidato del movimiento. Pero se echó a perder. A ver, crecer a la sombra de Salvador Nava era Salvador Nava era el personaje de San Luis Potosí. Ganó la alcaldía en los 60, 62, creo, y se lo llevaron al campo militar a torturarlo y nunca desistió. En el 92, 30 años después ganó la gubernatura y le volvieron a hacer fraude y hizo una caminata ya en condiciones de salud muy minadas. Un grande Salvador Nava. me están recordando y tienen razón, salimos, ya íbamos con prisa, fui a echar una firma y fue, bot, ahí la chingada, me decía, ya están esperando, ya sé, cabrón, pero aquí está la pelotera y luego salgo y luego salgo al salón principal que era el patio del comedor y la gente me empezó a aplaudir, cabrón, pues una mesa y que se generaliza. Hombre, bien bonito, es la segunda vez que me pasa, me pasó en San Luis, en San Luis, se ha ido haciendo a la izquierda y todo, pero es un estado y una ciudad que la Cataluña ha conservado, de hecho el PRI está gobernando la capital y la gente y me pasó en la parroquia cerca, entre el puerto y Boca del Río, nada más y nada menos, muy bonito, aquí también yo estaba muy agradecido, muy, muy agradecido, qué bueno que me recordaste. Yo sé que Adán Augusto de andar bien encabronado conmigo es mi cuate, pero pues yo he estado muy crítico en el tema pues es que es una majadería, lo de los espectaculares, pero yo no, en lo personal no tengo bronca, pero sé que la gente no tiene una buena valoración del gobierno que hizo en Tabasco, eso es cierto, por lo menos en los lugares y lo defendí todo el tiempo. Nos vemos, ya nos pasamos tres minutos y además se llama ya se a ver encabronado ahorita y ya se pasó el tiempo, no tanto por el tiempo sino por estoy diciendo que qué hago. A las trece de Mazatlán vamos a transmitir mañana seguro a las seis en punto, mañana no va a haber problema. Nos vemos. Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, Noroña es pueblo, y el pueblo dice que ahora le va.